Como es tradición, todos los años el comercio internacional realizará para el último viernes del mes de noviembre un día de grandes descuentos en sus productos, actividad denominada como Viernes Negro, debido a las enormes aglomeraciones de personas en los almacenes en búsqueda de útiles y servicios a bajos precios. El 29 de noviembre a nivel mundial se va a llevar a cabo el Black Friday o Viernes Negro, un día de descuentos y grandes promociones en el comercio mundial. El año pasado realizamos en Fenalco como el liderazgo de esta primera versión, siendo un éxito total y con grandes resultados para los empresarios y comerciantes que decidieron vincularse a esta iniciativa. En este 2019 decidimos hacer lo mismo y queremos lanzar de una u otra forma que la gente se prepare porque este viernes 29 de noviembre centros comerciales y comercio en general se vinculan con descuentos mínimo del 40%, entonces van a encontrar promociones y cosas de verdad, de verdad para aprovechar solo y exclusivamente por ese día. Una de las empresas que ya tiene listos sus almacenes y ofertas para el público es el Centro Comercial El Puente, que contará con descuentos hasta el 70% en algunos productos. Todos los almacenes van a estar abiertos desde las 8 y media de la mañana, marcas de moda, restaurantes, marcas infantiles, de calzado, el supermercado metro va a estar desde las 6 de la mañana y todo ello con el fin de poderles exponer a todos ustedes las promociones que vamos a tener, vamos a tener desde el 40, 50 hasta más, incluso algunas marcas van a tener el 70% de descuento en este viernes negro para que ustedes aprovechen, vengan toda la comunidad, toda la región. Igualmente el coordinador de mercadeo y comunicaciones del Centro Comercial El Puente da a conocer una importante información para las personas que realicen compras en este establecimiento el próximo 29 de noviembre. Las personas que vengan ese día el viernes y registren las facturas en el punto de información van a participar en el sorteo de 5 tarjetas regalos del puente, cada una de un valor de 50 mil pesos. Los sorteos van a ser a las 12 del día, a las 2 de la tarde, a las 4, a las 6 y a las 8 de la noche. Las personas que inserten ahí su boleta por registrar la factura van a participar, van a tener la oportunidad de participar en estos 5 sorteos. Así que pues es importante que vengamos el viernes negro pero que además registremos la factura en el punto de información para que nos ganamos la tarjeta regalo. Pero además que participemos en el sorteo de un Volkswagen Gol que se sorteará el próximo año el 29 de febrero. Gracias por ver el video.